Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Mujer hondureña se lanza al río Bravo Para salvar a un niño ahogándose Tres jóvenes se encuentran graves Tras volcaduras registradas La madrugada en la romance peda Detienen a presunto responsable De atropellar y dar muerte a un hombre En la carretera 57 En vísperas de la navidad Ladrones intentan robar la catedral Mártires de Cristo Rey Roban 3.500 metros de cable navideño Y dejan sin iluminación Mar Muerto Villa Real Y Las Tinajas Taxistas no brindan servicio a migrantes Por temor a ser molestados Por autoridades policíacas El CBP decomisa 28 kilos de metanfetaminas Y arresta a una persona En el Puente Internacional Número 2 Otra vez detienen a Ovidio III Por acosar a mujeres Vía telefónica Les mandaba fotos desnudo Bebé de un año Muere por COVID en Saltillo Fue una de las 12 víctimas Este jueves Por vacuna de refuerzo A personal de salud Se retrasa el inicio de operación Del módulo fijo En el Chavarría Aplican dosis de refuerzo A personal de salud De manera simultánea En cinco unidades particulares Suspenden en Eagle Pass Las campañas de vacunación Se reanudan Hasta el 6 de Reyes Presentan segunda parte Del estudio del Arroyo Primavera Requiere ensancharse el cauce Proyecto del Puente 2 Debe modificarse Tras donativo de la guarnición Afirman los agentes aduanales La oficina de convenciones Y visitantes Cierra el año Con balance positivo El 2022 Será de mucha actividad De esto y mucho más Esta noche en Telezócalo Ya estamos listos Y en vísperas De la noche buena Así comenzamos En Pemex la gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana 8 ya con 4 Temperatura 21 grados centígrados El día de hoy Tuvimos una máxima De 26 Que rebasamos Y por mucho Llegamos hasta los 30 grados centígrados A las 2 de la tarde Esta noche Descenderá los 12 grados centígrados Actualmente Tenemos 21 grados Que viene para el viernes Viernes 24 de diciembre Durante el día 26 grados En la noche buena Tendremos una mínima De 13 grados centígrados El sábado Que es Navidad 30 grados como máxima Mínima en 14 grados centígrados El domingo 28 grados como máxima Mínima en 13 grados Edgar Carvallido Afirma Que Piedras Negras Vivirá una noche buena Y una Navidad Con temperaturas De verano Condiciones 100% atípicas Que no son propias De la temporada invernal Son las que se habrán De presentar en Piedras Negras Y la región este viernes Y sábado Para las celebraciones De noche buena Así como de Navidad El meteorólogo Del Centro de Prevención De Desastres Naturales Edgar Gabriel Carvallido Ramírez Informó lo anterior Y puntualizó Que las temperaturas máximas Se ubicarán Entre los 28 Y 30 grados centígrados En tanto Las mínimas Rondarán Los 13 Y 15 grados Celsius Con vientos ligeros Y sin probabilidades De lluvias Para los próximos días Por lo que se podrán Tener celebraciones Sin ningún tipo De alertamiento Carvallido Ramírez Añadió que para La próxima semana Se empieza a visualizar En el radar La llegada De un nuevo sistema frontal Que podría impactar A las temperaturas De la región Pero aún sigue Bajo observación Si lo que será Este 24 25 Ya de noche buena Pues bueno Esperamos condiciones Atípicas 100% Condiciones de temperatura Que no serán Propiamente de temporada Entre 28 Y 30 grados Promete ser Estos días De aquí hasta El próximo domingo Con un cielo Completamente despejado Vientos ligeros Variables Del sureste Y pues bueno La presencia De alguna neblina En la mañana Salgo de rocío matinal Pero siempre La tendencia será Cielo despejado Sin ninguna posibilidad De lluvias El clima Hasta el próximo Domingo Y a la próxima semana Pues ya estaremos Hablando de que Parece ser que por ahí Se ve algún sistema Que vendrá de a poco Llegando a piedras negras Y que nuevamente Cambiará Las condiciones Pero por lo pronto De momento Estos días Serán para que La pase uno Excelentemente bien Con la familia Con temperaturas 100% Hasta cierto punto Veranegas Pero bueno Así está diseñado Así está pronosticado El clima Para lo que refiere De aquí Al próximo domingo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Viene la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana A las 8 con 7 Vamos a los cruces Internacionales El puente internacional Número 1 Ese tiene fila No de caseta a caseta Le falta muy poco Ya hay fila Para cruzar a la vecina Ciudad de Golpas Puente internacional Número 2 Ese puente que nunca cierra El Coahuila 2000 El puente internacional Número 2 Ese sí está lleno De caseta a caseta Ambos cruces Tienen tráfico vehicular Vamos al tipo de cambio La cotización del peso Frente al dólar Ya subió Ayer estaba en 19.20 Hoy está en 19.40 Y ayer estaba en 20.10 Y hoy está en 20.40 Esa es la cotización Del peso frente al dólar Vamos con información De última hora Con Salvador González El calvario De la migración Hoy Estamos hablando De un milagro Adelante Salvador Buenas noches Te escuchamos atentos Te saludo Con muchísimo gusto Mi temalo Barbosa En esta noche Muy buenas noches A la audiencia De Telezócalo Nocturno Efectivamente Historias Que contar Todos los días Se tejen En Las Vegas Del Río Bravo Una de ellas El día de hoy Bajo el puente internacional Número 2 Ahí en los pilares Ahí Todo un grupo De migrantes Intentó cruzar El día de hoy Por las aguas Del Río Bravo Pero ¿Qué pasó? Vaya sorpresa Que se llevó Una familia Al ver que Un niño De tan solo 11 años De edad Se lo llevó La corriente Se estaba Ahogando En ese momento En las ya sabemos Aguas traicioneras Del Río Bravo Dieron parte Al 9-11 de emergencias Las personas Que a distancia Observaban El hecho Platicábamos Con una de ellas Quien dio Reporte Al 9-11 de emergencias Para que los autoridades Correspondientes Llegaran Hasta este lugar Escuchemos un poco De uno de los entrevistados Testigo De esta situación Pasaron Una cuerda Una cuerda Y la mamá Nunca lo dejó Y lo lograron rescatar ¿Cómo de qué edad El pequeñito? 12 años 13 años Es lo que dice la gente ¿Gritaba el niño? ¿Qué decías? Claro Pedía ayuda La mamá ¿Qué hacía? Nunca lo dejó solo Habló con una persona Del Army De los Estados Unidos Y le mandó Como unas cuatro veces La soga Hasta que lo rescataron Eso fue lo que pasó Prácticamente Pero si los demás Todos lograron pasar Esa es una de las historias Esa es una De los reportes Que se dio De nada más Una mujer De Honduras De nombre Miriam No sabe nadar Pero ella Al ver el momento En que el jovencito Se estaba ahogando Se aventó al río Bravo Con la intención De rescatarlo Escuchemos Lo que dijo En las cámaras De Superchannel 12 ¿Qué pasó? Platícanos ¿Por qué te metiste a... Miré que se estaba ahogando Un niño Y quise rescatarlo No sé nadar Pero hice todo Lo que pude por él ¿Conoces al niño? No, no sé Pero tu Instinto humano Tu instinto de madre Yo soy madre Y no me gustaría Que un niño se ahogue Porque no sé El que problemas tenga Tienes hijos O sea, el cruzado Para allá Tráganle una toalla Una chaqueta Algo ¿Tienes hijos, amiga? Sí, tengo tres hijos ¿Cuánto tiempo tienes Aquí en Piedras Negras? Tengo dos meses ¿Y cómo hiciste? ¿Llegaste hasta allá? ¿Lo lograste sacar? Sí Ajá Lo ayudé Hice lo que pude No más Lo agarraste Lo lograste agarrar Ajá ¿Cómo fue que lo miraste, amiga? Lo miré Que pedía ayuda A la mamá Pero dije que la mamá No está aquí Y entonces Digo yo Yo tengo que ayudar A este niño Porque si mi hijo Estuviera en ese lugar Yo creo que alguien Me lo hubiera rescatado Igual Podemos apreciar precisamente el momento En que esta mujer hondureña se lanzó al río Bravo Para ayudar precisamente a este pequeñito Que se está abogando un menor de tan solo 12 años de edad Sin saber nadar Y poniéndose en el papel de madre de familia Esta mujer arriesgó su vida Chava Y es una historia de verdad de milagro Bueno pues ahí vemos precisamente La salida de esta mujer Que afortunadamente sin saber nadar Salió con vida de las traicioneras aguas del río Bravo Ahora ¿Dónde quedó el niño? Porque el niño no logró rescatarlo Chava ¿Dónde quedó? No, sí Sí, mi estimado Barbosa El niño sí se logró rescatar por esta mujer Ah, muy bien Dice en la entrevista Ajá Que fue Dios quien le dijo Aviéntate al río y rescata a ese niño Una vez que logró rescatarlo Pidió el apoyo del aborto del patrón Que también a orillas del río Bravo Observaban Cómo la mujer rescataba a este menor Lanzándole unas cuerdas para poder sacarla De las aguas tradicioneras del río Bravo Es una heroína sin capa Pero que hoy la compartimos con Super Channel 12 Y tiene cara y rostro Tiene rostro y nombre Chava Tiene... Es de origen hondureño Salvador Y qué bueno Que esta mujer hizo De verdad el milagro Y nos dio nuevamente fe en la humanidad A vísperas o en vísperas De la noche buena y de la navidad Le da de verdad una segunda oportunidad A un niño que fue abandonado por su familia En las inmediaciones del río Bravo Vaya historia la que hoy se escribe En el río Grande Chava Vaya historia la que hoy dimos a conocer Dimos cuenta y fuimos testigos Super Channel 12 con la lente profesional Para compartirla con la audiencia Desde el Zócalo Nocturno Y también comentarte Me escribieron Barbosa Que en otro orden de ideas Pero que tiene que ver también Con el tema de los migrantes El día de hoy Se llevó a cabo Inició un operativo Donde participan Los tres órdenes de gobierno El Instituto Nacional de Migración La Secretaría de la Defensa Nacional Del Gobierno Federal La Policía Civil Coahuila También El día de hoy Así como los elementos de enlace Participan en este operativo Migrantes para exhortar A las personas que pernoctan En lugares como la central de autobuses En lugares como casas abandonadas Que no se arriesguen Porque esto puede ser También un motivo de inseguridad Para estas familias Que no lo hagan Que para eso hay hoteles En la localidad Que son de muy bajo costo Y que ahí pueden pasar las noches En el Instituto Nacional de Barbosa Este operativo Se sigue llevando a cabo Por calles céntricas De la ciudad de Piedra Negras Qué bueno que siga este operativo De migrantes Salvador para ayudarlos Es para ayudarlos Para auxiliarlos A que pasen una buena noche Y no sufran de las inclemencias Del tiempo Que afortunadamente va a estar bien Ya lo dijo Carballido Mi chava Te agradezco mucho Este enlace de verdad Muy oportuno Y vaya historia La que hoy nos cuentas Aquí en Piedras Negras Gracias Salvador Muy buenas noches Buenas noches Chava 8 con 14 Vaya historia La que compartió Salvador González Con nosotros El tema de la migración El calvario Donde la familia Deja su lugar de origen Lo dejan y atraviesan Por toda la República Mexicana Y obviamente Están expuestos Al secuestro A los golpes Al asalto A la violación A tantas cosas Para llegar A la última factura Que es el Río Bravo Que en una de esas Pierden La muerte Buscando mejorar Su calidad de vida Increíble 8 con 15 Hacemos una pausa Regreso Para enlazarme Con Mario Enrique Alvarado Campos Ya volvemos Enverco Esta Navidad Estamos de regalo Pirna de cerdo Con hueso 39.99 el kilo Menudo de res A 79.99 el kilo Tibono Chuletón de res A 154 el kilo cada uno Y Papa Blanca A 16.99 el kilo Vigencia el 24 de diciembre Enverco Esta Navidad Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido Por mensaje de WhatsApp Al 811-077-077-0102 Elegir Elegir significa escoger O preferir a alguien O algo Entonces eliges lo que quieres Y necesitas Cuando eliges que tu voz Se escuche Puedes decir Yo soy el INE Así En primera persona Cuando soy funcionario O funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto Y me identifico Yo soy el INE Si tu también debes elegir Elige decirlo Con todas sus letras Yo soy mi INE Porque mi INE Nos une Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido Se pone chatarra Intentan doblar A los del Club del Antojo A fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Esta es tu cara con cocaína Esta tu cara cuando bailas Esta es tu cara con cristal Esta tu cara en un domingo con tu familia Esta es tu cara con fentanillo Esta tu cara cuando ves el amanecer Piénsalo bien Al final con que cara te quieres quedar Con la cara de las drogas químicas O con la cara de la vida Busca la línea de la vida 800-911-2000 Mejor métete esto en la cabeza Para vivir feliz No necesitas meterte nada Las sentencias del Tribunal Electoral Han obligado a los partidos políticos A incluir en sus candidaturas A representantes de las comunidades indígenas LGBTT y Q+, Y afromexicana También a que los mexicanos migrantes Residentes en el extranjero Y las personas con discapacidad Tengan representación política En la Cámara de Diputados Un Tribunal de Derechos A favor de los grupos Históricamente discriminados Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación Cumplimos 25 años Cumpliendo En Merco Esta Navidad Estamos de regalo Pierna de cerdo con hueso 39.99 el kilo Menudo de res A 79.99 el kilo Tiburo chuletón de res A 154 el kilo cada uno Y papa blanca A 16.99 el kilo Vigencia el 24 de diciembre En Merco Esta Navidad Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp Al 811-077-0102 A todos los propietarios De vehículos De procedencia extranjera De aquí de Piedras Negras Y de la zona norte De Coahuila Los invitamos A que se acerquen A ONAPAFA A integrar su expediente Para la próxima regularización Estamos ubicados En Avenida Lázaro Cárdenas Número 1501 De la colonia Buenavista Sur Recuerda que ONAPAFA Es la única organización Que está luchando Por la regularización De los vehículos De procedencia extranjera La Navidad está de moda Tus amigos de Ana y Boutique Les deseamos a nuestros clientes Y amigos Una maravillosa Navidad Y un nuevo año 2022 Lleno de éxitos En Merco Esta Navidad Estamos de regalo Tirna de cerdo Con hueso 39.99 el kilo Menudo de res A 79.99 el kilo Tibono Chuletón de res A 154 el kilo cada uno Y Papa Blanca A 16.99 el kilo Vigencia el 24 de diciembre En Merco Esta Navidad Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido Por mensaje de WhatsApp Al 811-077-0102 Ya son las 8 con 20 y la temperatura en piedras negras en los 21 grados centígrados Hacemos otro enlace Mario Enrique Alvarado Campos En las calles de la ciudad de piedras negras Mario adelante te escucho Y también te veo Buenas noches Buenas noches Buenas noches para todos los que están en pendiente de Superchall Y hay información Híjole Muy desafortunada que se genere y más en estas fechas Y es que un hombre desafortunadamente murió en día pública en el cruce de Oaxaca y Tepic En la colonia Los Nísperos ¿Qué fue lo que pasó Héctor Sergio Ángel Raúl? De 14 años Su hijo Que se encontraba con él realizando pues algunos trabajos de limpieza, de jardinería Comenta que su padre, de nombre Miguel Ángel Méndez, de 48 años Estaba trabajando, estaba haciendo la limpieza cuando ¿Sabes qué? Vamos a detenernos un poco Me estoy sintiendo sufocado, me estoy sintiendo mal Se sienta en la banqueta Héctor Sergio Y desafortunadamente se desmaya Esto obviamente hace que el joven solicite ayuda Llegan los paramédicos de la Cruz Roja Quienes únicamente llegan para confirmar Que este hombre, su padre Ya no contaba con cinturitales Obviamente pues se realiza un despliegue de corporaciones Policía Civil Coahuila Seguridad Pública Cordona del área para realizar las investigaciones correspondientes Y ver si al principio no era una muerte violenta Pero pues queda descartado al escuchar la declaración de su hijo de 14 años Que desafortunadamente esta Navidad va a estar de luto Con un hecho tan trágico como el que se acaba de presentar esta tarde En el cruce de Oaxaca y Teepic En la colonia Los Misperas de Piedra Negra Un infarto fulminante Mario A los 48 años de edad De momento está manejando Hay que esperar la necropsia Pero todo apunta a que fue un infarto fulminante Lo que le arrebata la vida a este hombre Que se encontraba realizando trabajos de limpieza Que escena tan trágica esta Tu hijo acompañándote a tu trabajo Enseñándole los valores del trabajo Y tristemente Precisamente en el ejemplo Pierde la vida este hombre Con un infarto al parecer fulminante Allá en la colonia Los Misperas Estaban realizando trabajos de limpieza Mario te agradezco mucho tu reporte esta noche Que tengas una buena noche Buenas noches a todos Gracias 8 con 22 La temperatura 21 grados centígrados Estamos en diciembre Mañana es Nochebuena Y pasado Navidad Y durante la semana Se han registrado un sinfín de posadas Lamentablemente en Piedras Negras Las posadas han dejado saldo trágico Tan es así Que la madrugada de hoy Cuatro jóvenes venían de una posada Exceso de velocidad El conductor venía alcoholizado Pierde el control del volante Y esto fue lo que pasó Edgar Iván N de 29 años de edad Fabiola N de 23 años Diego N de 18 años Se encontraban delicados de salud Después de una volcadura registrada Durante la madrugada del jueves En la avenida Román Cepeda Brenda Leticia N de 19 años de edad Sufrió lesiones leves Como consecuencia del accidente El coordinador de ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Seguía Indicó que esperan las declaraciones De los jóvenes Que viajaban en la unidad Cherokee Si Se toma el reporte Y conocimiento De una volcadura Por la colonia de Suter Este Pues varios lesionados Algunos de gravedad Este Son entre 3-4 personas Ahí lesionadas Que resultaron Este Con traumatismos Canoencefálicos Se están siendo atendidos No hemos tenido De viva voz Alguna referencia Pues Por su estado crítico Entonces Por lo pronto Vamos a esperar A su recuperación Y ver si hay alguna presentación De querella Por daños a terceros ¿Estado de ebriedad Las personas? Al parecer De acuerdo a La apreciación física Y la inspección física ¿Verdad? Sin embargo Pues la prueba idónea Ahí pertinente Pues sería La La médica Psicológica ¿Verdad? Entonces sobre eso Ya O de ebriedad Sobre eso Ya se determinaría En el momento Pertinente Con edición De Tomás Casas Prespechada En el 12 Armando Valdés Ocho Ya con 24 Y la temperatura En piedras negras Se encuentra En los 21 grados centígrados Sin identificar La persona Que fue atropellada En la carretera 57 La persona Que murió atropellada En la carretera 57 A la altura De Persaventura No ha sido identificada Mientras que Como probable Responsable De los hechos Fue detenido Francisco Javier Enés 62 años de edad Quien conducía Una Honda CRB Al momento De los hechos El coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Seguía Nos informa Pues desfavorablemente En la temporada Este Digo tanto Para el fallecido ¿Verdad? Este Como también Para la persona Que conducía Pues es obviamente Un accidente Es un homicidio Culposo Se toma el reporte El conocimiento Y aseguramiento De la persona Responsable Obviamente Un homicidio Sin intención Este Y pues está Procesando La integración De la carpeta De investigación Para fin de Pues hacerle ver En este caso Al detenido Y a Los familiares Del Fallecido ¿Verdad? El catálogo De beneficios Que podría Conseguir el Código Nacional De procedimientos Penales A fin de que Se repare El daño ¿Verdad? Y este Muy bueno Con edición De Tomás Casas Por su pechada En el 12 Armando Valdés 8 con 25 Estamos a 23 De diciembre Mañana es Nochebuena En vísperas El día más importante El 25 En Piedras Negras Los ladrones No respetan Absolutamente Nada Se quisieron meter A la Catedral Mártires De Cristo Rey El rector De la Catedral Padre José Guadalupe Valdés Denunció que sujetos Desconocidos Intentaron robar El templo Que se ubica En el residencial Tecnológico Durante la madrugada Se activó la alarma Después de que Intentaron romper El vidrio De la puerta Principal De la Sagrada Institución Si Anoche Una persona ¿Verdad? Intentó Entrar a Catedral Y este Tomó Una Piedra Que Era Caliza Gracias a Dios No era Este Y La aventó Contra La puerta De vidrio Que tenemos Ahí en Catedral Pero La piedra Se desmoronó O Sería piedra Caliza De ese tipo Que Este Y entonces Con ese intento Sonó la alarma Y entonces Ya fuimos Y por desgracia No se pudo Ver a la persona Que causó Que quiso causar Este daño Porque Simplemente La puerta No sufrió Daños Ni hubo Tampoco Manera de Como entrar Va a enfrentar Va a enfrentar La denuncia Sí Solamente De un intento Un intento De robo Conexión de Tomás Casas Por espechar el 12 Armando Valdés Bueno y hablando de robos Se robaron 3500 metros de cable De adorno navideño Dejaron sin la iluminación De los venados Los caramelos Las esferas Los trineos Todo El mar muerto Álvaro Villarreal Y Tinajas De verdad Que sinvergüenzas 3500 metros De cable de cobre Desaparecieron Es el tercer caso De vandalismo Contra la ornamentación Pública Según nos dice Salvador González Andaverde Que precisamente Lo tengo en la vía De comunicación Adelante Chavita Te escucho Con otro reporte Y te saludo Con muchísimo gusto Mi senador Barbosa Muy buenas noches A la audiencia De Telezócalo Nocturno Fíjate nada más Hoy hay que perdirle Sin duda Es el elemento Del ejército mexicano Sí El orgullo De nuestro país De contingencias A la hora de apoyar Al mexicano Hoy Se suman también Para llegar Aquí A las instalaciones De La central de autobuses Llegaron Con Una garrafa Llena de café Y Una canasta Llena de pan Así es Vamos a platicar Con uno de los elementos Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo tenemos el gusto? Soy la central Segunda oficial Yajera Fernández Cochín Pertoneciente A la 47 Zona Militar Y en coordinación Con el 12º Regimiento de Caballaría De motorizados Donde encontramos Aquí en las instalaciones De la central de camiones Aplicando el plan Tenden de tres temporadas De invierno Ya que en estas fechas Se han presentado Muy bajas temperaturas ¿Qué es lo que Les entregan aquí A los que Tarnoctan O esperan El transporte Aquí en la central de autobuses? Nosotros estamos Haciendo una Una labor social Entregando Ahora sí que A los personajes Que se encuentran aquí Pues en espera De De su camión Así como El personal de inmigrantes Que está aquí Se encuentra aquí Acantonados Ya que Hay muy bajas temperaturas Y pues Está en el interferio Pues para que se caliente Un poco ¿Van a seguir Con esta actividad En algunos otros puntos De la ciudad de Tierra Negra? Claro que sí O sea Pues es el Es temporada En la que nosotros Activamos este plan de tres Y no tan solo Vamos a seguir O sea repartiendo En otras instalaciones Y en los próximos días Que se van a seguir Aplicando este plan de tres Gracias sargento Pues ahí está La voz de la sargento De el ejército mexicano Mi estimado Barbosa Que ahora sí Se pusieron La camiseta Sin bola Con una garrafa Llena de café Y una galasta Llena de pan Ahorita están Entregándole A todas estas personas Que se encuentran Aquí en la central de autobuses Muy bien salvador Efectivamente Hay que destacar La labor Del ejército mexicano Y la aplicación Del plan de N3 En casos de contingencia En este caso En la frontera de México Con Estados Unidos Gracias Saba Por esta información Muy movida la agenda El día de hoy salvador Sin duda Mucho trabajo Mucho que Informar A la ciudad De Piedra Negra A la gente Que sostiene Sus opciones En el canal De las noticias Es que estamos En los lugares Donde muy poco llegan Bien por nuestro reportero urbano Gracias Salvador Buenas noches Muy buenas noches Buenas noches 8.30 Hemos llegado a la mitad Del noticiero No se vaya Que nosotros regresamos En Merco Esta Navidad Estamos de regalo Pirna de cerdo Con hueso 39.99 el kilo Menudo de res A 79.99 el kilo Tibono chuletón de res A 154 el kilo cada uno Y papa blanca A 16.99 el kilo Vigencia el 24 de diciembre En Merco Esta Navidad Estamos de regalo Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje de Whatsapp Al 811 077-0102 Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no Este La verdad si Son Litros completos ¿Recomendaría usted Cargar a las personas En Pemex? Si, claro que si Y lo he hecho Con familiares Conocidos Se rendía un poquito Más la gasolina Todo bien Cargan Los litros Que es Los despachadores Atienden bien En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas Tú Cargan tu estación Pemex Más cercana La gasolina rinde más La gasolina rinde más La gasolina rinde más El cedro Muebles elegantes La opción para amueblar tu casa Finos muebles Hechos 100% De madera de cedro Recámaras Salas Comedores Y mucho más Trabajamos diseños Y medidas específicas Ubicados En Avenida Emilio Carranza Plaza Comercial Las Palmas Local 6 El cedro Muebles elegantes Eleganza y confort A un paso de ti En Magenta Joyas Te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera En Verco Esta Navidad Estamos de regalo Pirna de Cerdo Con hueso 39.99 el kilo Menudo de res A 79.99 el kilo Tiburón chuletón de res A 154 el kilo cada uno Y papa blanca A 16.99 el kilo Vigencia el 24 de diciembre En Verco Esta Navidad Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido Por mensaje de WhatsApp Al 811-077-0102 Los taxistas de Piedras Negras No quieren brindar servicio A los migrantes Por temor a ser molestados El hecho de que Desde hace algunas semanas Taxistas de distintas líneas De la localidad Se nieguen a brindar El servicio de transporte A migrantes Obedece a un tema De seguridad De los propios Choferes Y no por discriminación Reconoció José Julio de la Cruz El concesionario Mencionó que Ellos se debe A que se han dado Casos Donde los conductores Que transportas A indocumentados Son detenidos Por elementos De seguridad Pública del estado Para interrogarlos Amedrentarlos Y hasta golpearlos Comentó que Ante ello El temor se ha propagado Y los choferes Hacen caso omiso De las llamadas De servicio Para este tipo De personas Aún y cuando Ellos muestren Documentos De legal estancia En el país Los compañeros taxistas Tienen miedo Ignoro el caso Que me dice Discriminación Pero Lo que si me consta Es cuando menos Un compañero Que fue detenido Por traer Dos personas De color Extranjeras Pero que tenían Sus documentos De residente legal Fue duramente Castigado Sancionado Inclusive golpeado Entonces Los demás Compañeros de bien Dijeron No vamos a poder Levantar Porque No podemos exponernos A que nos estén Golpeando Y nos estén Haciendo Esto y lo otro No se trata De discriminación Somos Los primeros Que gritamos En contra de eso Pero Que hacemos Es la autoridad Y sinceramente Ya se demostró Que están sin control Y que nosotros No podemos hacer Nada contra ellos Es triste decirlo Vivimos con el temor De que nos pase algo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El CBP Decomisó Un total De 28 kilos De metanfetaminas En el puente 2 Los oficiales Del puente Pararon Un mueble Que era un 2013 Touch Ram Cuando lo investigaron El mueble Y todo Hallaron Unos Galones Como galones Para pintura Creía 28.4 Kilos De met De cristal En esos galones Y este Pues Lo trajeron Para acá Esa persona Y lo vamos a registrar Y para que le den Sus Este El cual sepa Los carros Y todo El cargo De exposición De los aptos Pero si trae Muchos ¿Recordó la foto? Eran como Cuatro Galones Grandes Para pintura ¿En dónde fue eso? Ese fue En el puente Número 2 ¿Y la persona Es de aquí De Estados Unidos? La persona No tengo la información Todavía Pero este Todavía Lo están procesando Otra vez Detuvieron A un sujeto Que gusta Enviar fotos Desnudo A las mujeres De nuevo Lo ha arrestado La persona Me necesita mucha ayuda Yo creo De un médico Este Porque Él se quita la ropa Y le manda fotos A A las mujeres ¿Verdad? Cualquier mujer Si agarra Una Una tarjeta De un negocio De una mujer Se la manda ahí ¿Verdad? Desde luego Se quejan Las mujeres Ya tenemos Ya el policía El departamento La policía Tiene un cargo Nosotros tenemos otro Y quizás hoy Ya lo levantamos Otra vez Y ya estamos Yo estoy muy cansado De que haga eso Estaba aquí Un buen tiempo Se alivia Se pone en él Sale Al ratito Empieza otra vez Ya le dije a los padres Esta vez Aquí se va a tratar Que A ver si puede conseguir Una Algo Como un hospital Algo que puedan darle Algo que sea permanente Que lo ayude Permanentemente Porque ya Es mucho Ahora ¿Qué hizo Esta persona El sheriff Le mandó Este El caso Que nosotros tenemos Le mandó Una foto Desnuda De él Y la razón Que supo Su teléfono Fue por teléfono Porque Ella tiene un negocio Le dieron una tarjeta Y así agarró Su número Una muy triste noticia La que a continuación Compartimos con ustedes El tema Del COVID-19 Hizo El COVID Hoy Lamentablemente Estrabos a una familia Porque murió Un niño De tan solo Un año De edad En Saltillo Víctima De COVID-19 Un año De edad Y murió Por COVID-19 Esto fue En Saltillo Coahuila En la entidad Hoy se registraron 127 nuevos casos Incluyendo 12 defunciones Una de estas Es la del niño De tan solo un año Allá en Saltillo Frontera Matamoros Monclova Saltillo San Juan De Sabina San Pedro Y Torreón Son los municipios Que presentan Decesos Hoy Piedras Negras Amanecieron Amanecieron En algún hospital De la ciudad De un total De siete personas Por vacuna De refuerzo A personal De salud Se ha retrasado El inicio De operación De módulo fijo En el Chavarría La aplicación De la dosis De refuerzo Anticovid Al personal De la Secretaría De Salud En el hospital Cerrador Chavarría Obligó A la jurisdicción Sanitaria A diferir Hasta nuevo Viso El inicio De operación Del módulo fijo De vacunación De tercera dosis Para adultos mayores Programado Para empezar A funcionar El lunes Lo anterior Fue a conocer Por el titular De la mencionada Dependencia Doctor Iván Moscoso González Y aclaró Que es un hecho Que esta estrategia No está cancelada Sino solamente Se aplazará A unos días El jefe De la jurisdicción Sanitaria Mencionó Que la decisión De prorrogar El inicio De operaciones Del módulo fijo De vacunación En el hospital Cerrador Chavarría Fue para no interrumpir El operativo De vacunación Al personal De la Secretaría De Salud El doctor Moscoso González Declaró Que aunque no Está definido Todas indicar Que la aplicación De dosis De refuerzo Para adultos mayores Será de acuerdo A la entrega De folios Que serán distribuidos Un día antes Ya que de esa forma Se tendría Un mejor control Seguimos avanzando Afortunadamente Ha sido buena La distribución Del biológico En esta ocasión Ahora Dándole la atención A los trabajadores De la salud Un refuerzo Su tercera dosis Y esto nos implica Aplazar El módulo fijo Que teníamos Planteado Para iniciar El próximo lunes No se cancela Sin embargo Pues sí es necesario Aplazarlo Ya que Nos interrumpiría La actividad O la operación Que tenemos En este momento En el hospital Queremos Que sea solamente La actividad Para un sector Específico Y en este caso Sí tendríamos Que aplazarlo Hasta nuevo aviso Estaremos Con el apoyo De ustedes Difundiendo Cuando sería El módulo fijo Para Proyectado Para adultos Mayores Y refuerzo Para ellos Cuando se dé a conocer Sería el mismo procedimiento A través de Folios que se expedían Un día antes Es lo que hemos Estado platicando Con las autoridades Y es la mecánica Que mejor Se nos Acomoda Para no tener Aglomeración Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara El estudio El estudio del arroyo Primavera propone Ampliar el cauce Del arroyo En la colonia Buenavista Personal de la Comisión Federal de Electricidad Presentó este jueves A través de una reunión Virtual La segunda parte Del estudio Hidrológico Que la paraestatal Realizó Sobre el arroyo Primavera Donde plantea Las necesidades De obra Que se requerirán El presidente Municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Detalló Que en el encuentro También participaron Vecinos de la colonia Buenavista También vía Zoom Para conocer los resultados Que arroja Esta segunda fase Del análisis Detalló Que el área Que comprende esta parte Es a partir De la avenida Lázaro Cárdenas La colonia Buenavista Las calles Chihuahua Y Daniel Farías La colonia Infonavit Y la desembocadura En el Apenitas Hacia el arroyo El Tornillo Bres Garza Señaló que De acuerdo A lo que proponen Los expertos Será necesario El ensanchamiento Del canal Así como Una mayor profundidad De tres metros La construcción De un puente Antes de la colonia Infonavit Entre otros puntos Reiteró Que al ser un estudio Realizado por una dependencia Federal Cuenta con el aval Necesario Para que se puedan Gestionar los recursos Requeridos Para concretar Esas obras Labor que corresponderá A la próxima administración Municipal Se nos hizo la presentación De qué modificaciones Tendría que llevar A partir de El cruce Con Lázaro Cárdenas Donde se interna Ya hacia Buenavista Sur El arroyo El primavera Donde está una Muy prestigiada Ferretera Digo Perdón Refaccionaria Discúlpeme Autosón Para ser muy claros Y entra ahí ¿Qué se tendría que hacer? Las modificaciones Que se tienen que realizar Tienen que ver Con ensanchamiento Del canal Profundidad Hasta de 3 metros Del canal Un pequeño puente Antes de llegar A la colonia Infonavit Río Grande Y llegar hasta El desfogue Atrás del centro Comercial Gutiérrez Antes de desembocar En el Apenitas Como lo conocemos Todos aquí En Piedras Negras Hacia el río Escondido Este importante Arroyo El primavera Le comentaba A los vecinos Como estamos dejando A la administración Entrante 2022-2024 Además del documento Pues lo importante De que lo realice Un ente Como la Comisión Federal de Electricidad En su departamento De hidráulica Es que valida El estudio Y le da Las herramientas A próxima administración Para tocar las puertas Por ejemplo De Comisión Nacional Del Agua Para recursos Que le ayuden O que le resuelvan Totalmente El costo Que pudieran tener Estas obras De mejoramiento Para tanto Las colonias De la parte de arriba Vista hermosa Como ahora En el estudio De este jueves 23 En lo que es Buenavista Hacia el desemboque En la colonia Este De lo que conocemos El Apenitas En el puente 1850 Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Exactamente 15 minutos Para que sean ya Las 9 de la noche Hacemos una pausa Que por cierto Ya es la última Ya regresamos Oye Tejano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos Los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad Arranca el encuentro Chapis Valencia Conecta Tablazo Hasta Rafa Un albañil muy comprometido Que salta por la pelota Y la manda hasta Marta Una trabajadora Ama de casa Quien realiza Un atrapadón Y lanza hasta Mario El mejor jardinero De los campos Que toma la bola Y sigue el juego Gran equipo Coahuila Con Selection Brand La cervecera que hace A todos los propietarios De vehículos De procedencia extranjera De aquí de Piedras Negras Y de la zona norte De Coahuila Los invitamos A que se acerquen A ONAPAFA A integrar su expediente Para la próxima regularización Estamos ubicados En Avenida Lázaro Cárdenas Número 1501 De la colonia Buenavista Sur Recuerda que ONAPAFA Es la única organización Que está luchando Por la regularización De los vehículos De procedencia extranjera Porque usted Porque usted es lo más importante Para nosotros Le ofrecemos El mejor regalo Nuestra mejor atención Con mucho aprecio En estas fiestas navideñas Y el mejor de los éxitos En el próximo año nuevo Feliz Navidad Y año nuevo 2022 Sus amigos De Pemex Gasolineras Que no se te olvide Recuerda proteger tu medidor Y tuberías De las bajas temperaturas Primero Envuelve tu medidor Y tuberías Con papel periódico Después Cúbrelas con plástico Y al final Sujétalos Con cinta adhesiva O un cordón Ya lo sabes Sin más Somos todos El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Enverco Esta Navidad Estamos de regalo Tirna de cerdo Con hueso 39.99 el kilo Menudo de res A 79.99 el kilo Tibono chuletón de res A 154 el kilo cada uno Y papa blanca A 16.99 el kilo Vigencia el 24 de diciembre Enverco Esta Navidad Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido Por mensaje de WhatsApp Al 811-077-0102 El proyecto de la ampliación del puente internacional número 2 deberá modificarse Esto tras el donativo del predio hecho por la guarnición Así lo dijo hoy La agencia aduanal La asociación de agentes aduanales Buscará una reunión con el resto de los actores productivos Autoridades de Piedras Negras Igolpaz y Coahuila Para ver una posible modificación Al proyecto de ampliación del puente internacional 2 Y es que si bien Ya se tenía un anteproyecto aprobado Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Este no contemplaba El predio que alberga a la guarnición militar Donado por la Secretaría de la Defensa Nacional Para esta importante obra Ernesto Vela Reina Presidente del mencionado organismo Señaló que se buscará que esta adecuación Este a tono con el proyecto Que se tiene en el mismo cruce Del lado americano Con el fin de que sea una obra Mucho más ambiciosa Aseguró que también buscarán gestionar El apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Ya que la intención Es que la ampliación De este cruce internacional Puede ser terminada Antes de que el Ejecutivo Estatal Termine su gestión Es que la ampliación de carriles Este se va a tener De hecho ese proyecto Se va a tener que hacer Un proyecto nuevo Porque el Secretario de la Defensa Ya anunció Este La CDR ¿Verdad? O sea la sesión De los terrenos de la guarnición Que está contiguo al puente 2 Entonces Eso equivale a que Se tiene que volver a rediseñar El proyecto que ya existía ¿Verdad? Porque no se contaba Con los terrenos de la guarnición Y ahora sí ¿Con esto ¿Qué alcance tendría? ¿O qué esperarían ustedes? Bueno Eso es decir Precisamente eso Estamos platicando en la reunión De que tenemos que juntarnos Con el sector privado El sector empresarial Y gente de los puentes De la ciudad ¿Verdad? La ciudad de Iglesias Paz Para ver ¿Qué proyectos traen ellos? Porque ellos traen Un proyecto de ampliación De más carriles ¿Verdad? En la revisión De casetas De pasajeros ¿Verdad? Más carriles Entonces Igualmente Piedras Negras Pues Si ellos Hacen ampliación Piedras Negras También tienen que buscar El puente De la puente 2 Ampliar ¿Buscarían el apoyo Entonces del gobernador También para continuar Esta cuestión? Sí, claro Y pues queremos Aprovechar el tiempo Que queda ¿Verdad? De Miguel Ángel Y sobre todo Pues tratar De cumplir Los proyectos La mayoría De los proyectos ¿Lo ven factible Si este proyecto Ya según Una hacienda Ya estaba Autorizado Está autorizado Y autorizado Por el secretario De defensa ¿Verdad? Entonces Hay que Por eso Precisamente Es muy importante El Eagle Pass Piedras Negras Por llamarlo así Tener reunión Con la secretaria Hacienda De México Y con La secretaria De defensa Para ya Este Acelerar el proyecto Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar El 12 Armando López Capeticho Hablando Precisamente De predial 8 millones De pesos Recaudó El municipio Gracias a los Descuentos En este impuesto Luego de dos meses De vigencia El programa De estímulos Fiscales Que otorgó El municipio En el pago Del impuesto Predial Y otros Gravámenes Tuvo una gran Respuesta Por parte De los Contribuyentes Informó Suilma Ortega López La directora De ingresos Municipales Detalló Que fueron Total De 6.500 Personas Las que Aprovecharon Los descuentos Y acudieron A las cajas De tesorería Lo que Representó Ingresos Superiores A los 8 millones De pesos Reconoció A todos Los ciudadanos Que lograron Regularizar Su situación De cara Al próximo Año Con lo que Podrán Acceder A los Beneficios Vigentes Como es El seguro Contra Desastres Naturales Aseguró La funcionaria Suilma Ortega Invitó A quienes Todavía Presentan Algún Adeudo En su Predial A acudir Antes del 31 de Diciembre A normalizar Su estatus Aunque Ya sin Descuentos Ni Incentivos Así es Concluimos Satisfactoriamente El día 15 de Diciembre Ya con El cierre Correspondiente A los Estímulos Fiscales Que se Estuvieron Otorgando Para Concepto De Lo Que es El Impuesto Predial La Recaudación Que Obtuvimos Realmente Fue Satisfactoria Aproximadamente Obtuvimos 8 Millones Y Fracción Y Estamos Hablando Que Obtuvimos De Contribuyentes Que Fueron Los Que Se Regularizaron Aproximadamente 6.500 Contribuyentes Entonces Si fue Muy Satisfactorio El Vamos El Cumplimiento Por parte De 21 de Diciembre Para Que Puedan Actualizar Su Estar al Corrente En el Pago De Su Impuesto Predial Y Pues Que Puedan Estar Al Siguiente Año Ya Nada Más Adeudar El Ejercicio 2022 Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Siete Minutos Y Serán Las Nueve La Pavimentación Del Libramiento B Carranza Registra Un Avance Del 50% Ya Está A punto De Concluir Toda La Pavimentación Del Libramiento Venustiano Carranza En El Sentido Norte Azur Lo Que Representa Un Avance De Aproximadamente 50% Del Proyecto Afirmó Anselmo Antonio Elizondo Dávila El Director De Planeación Urbanismo Y Obras Públicas Municipales Señaló Que Sin Embargo Dicho Porcentaje Podría Ampliarse En Los Siguientes Días Dado Que Gracias Al Buen Clima Dichos Trabajos Pudieran Avanzar Todavía Más Destacó La Relevancia De Esta Obra Ya Que Además De Tratarse De La Ruta Fiscal En El Área Se Desarrolla El Nuevo Cuartel De La Guardia Nacional Y En Ese Mismo Predio Estará Próximamente La Sede De La Cuadragésima Séptima Zona Militar También Existe Un Polo De Desarrollo Industrial En Esa Zona Que Se Detonará En Los Próximos Años Además De La Gran Cantidad De Fraccionamientos Que Se Ubican Sobre La arteria Y A Los Que Compromiso Que Tuvo Esta Administración Desde Un Inicio En Detalles Más Que Todos Estamos Trabajando Ahorita Y Pueden Entregar Esta Administración Y Pueden Entregar El Compromiso Que Adquirimos En El 2019 ¿Qué avance Registra Precisamente Beca Arranza? Bueno Te puedo decir Un 50% Pero El día De hoy Si Se pone A marcha Forzada Pues Va a estar Muy bien El clima Estos días Creo Que Lo sacaremos Para el Día Último Es Importante Esta Obra Porque Además Se está Trabajando En Los Accesos A Diferentes Fraccionamientos Y Desarrollos Adicionales Bueno Es Muy Importante Recuerda Que En Ese Sector Se Está Construyendo El Cuartel Que Es Muy Importante Para Piedra Negras Y También Vamos A Tener Algunas Otras Construcciones Militares En Ese Sector Es Un Desarrollo También Industrial Que Pues Demasiadas Solicitudes Para Las Entradas A Las Colonias Y Lo Estamos Llevando A Cabo Creo Que Ya Con Esta Pavimentación Pues Una Prácticamente Las Vías Más Importantes Ya Que Es La Ruta Fiscal En Si Creo Que Es Muy Importante Y De Mucho Beneficio Para Piedras Negras Poder Les Entregar Ese Tramo Pavimentado Con Pues Viene la gasolina Y Da un buen servicio Rápido Y Todo En Pemex La gasolina Rinde Más Cuesta Menos Y Es De Mejor Calidad Lo Decimos Nosotros Lo Compruebas Tú Carga En Tu Estación Pemex Más Cercana Pronóstico del tiempo Para esta noche Una mínima En 12 Grados Centígrados Tenemos 20 Actualmente Para el día De mañana Que es 24 De Diciembre Mañana Es Nochebuena Y el Sábado Navidad Mañana Viernes 26 La mínima En 13 La nochebuena Tendrá 13 Grados Muy agradables El Sábado Navidad Soleado 30 Como máxima Mínima En 14 Ese es el Pronóstico Del tiempo Viene la gasolina Y da un buen servicio Rápido Y todo En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos Nosotros Lo compruebas Tú Carga En tu estación Pemex Más cercana Tres minutos Y serán las nueve Nos vamos Gracias por su atención Se quedan en buenas manos Telesaltillo A continuación Buenas noches No, 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 no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!